¿Qué te pasa? ¿Acaso estás ciega? Señorita, discúlpeme, de verdad venía distraída en el celular y me tropecé, le traigo una toallita para que se limpie Si un lo siento y una carita de mustia fueran suficientes para arreglar problemas, las cárceles no estarían llenas, ¿no crees, señorita? Debería fijarse por dónde camina y no estar viendo idioteces en su celular No creo que un delito que amerite encarcelamiento y un accidente con un vaso de agua sean comparables, señor Además no estaba viendo a ningún idiotez, solamente estaba contestando un mensaje y ya Déjame adivinar, la carita que traías y la sonrisita que tenías puesta, seguro estabas contestando el mensaje de amor, ¿no? Lo cual califica como una estupidez también, y aunque no fuera tu intención, un error es un error, por más pequeño que sea En fin, ¿por qué no nos toma la orden de una maldita vez antes de que decida irnos a otro lugar mejor? ¿Tú qué quieres? Creo que una... No importa, que sean dos cortes de ternera, por favor Soy vegana Lo sé, no me importa Tienes que entender que si vas a estar conmigo se hace lo que yo digo Si digo que hables, hablas, si digo que saltes, saltas Y si digo que te comes un pedazo de carne poco hecho, con la sangre aún escurriendo, te lo comes, ¿de acuerdo? Sí, está bien, lo que tú digas Señorita, si gusta le puedo traer el menú de ensaladas, todas están deliciosas No, lo que ordenó el joven está bien, parece que voy a comer carne después de muchos años Ya escucho, regalo que le ordenamos Está bien Ah, mesera ¿Me traes un café bien cargado antes? Claro, señor Oye, ¿estás bien? Sí, sí, está bien ¿Segura? Te ves un poco alterada Hay un idiota en la mesa 3 que me tiene harta Ay, amiga, por favor Me atrevería a decir que todos los hombres son unos idiotas ¿A poco no lo habías notado? Sí, pero... Pero él supera a todos los demás Además viene con una muchacha que... Que supuestamente es vegana y va a comer carne nada más por darle el gusto Aparte, no todos son iguales, hay excepciones ¿Hablas del chico con el que te mensajeas, ese tal bardo? Por favor, Marían, ni siquiera lo conoces, no conoces su rostro, no puedes decir si es un idiota o no Claro que lo conozco Llevo meses hablando con él y... Y estoy segura que lo conozco más que a nadie Él siempre sabe qué decir, siempre sabe de qué hablar Y también estoy segura que él me conoce más que a nadie en el mundo Marían, por el amor de Dios Solo es alguien que conociste por internet Solo sabes de él lo que él ha querido contarte ¿Qué tal si es un viejo rabo verde que solo está queriendo ilusionarte? Me aterra pensar que te podría pasar algo Te veo muy ilusionada y enamorada Y sé que sufrirás mucho si esto sale mal Prométeme que tendrás mucho cuidado Tranquila, todo va a estar bien Prométemelo Está bien, está bien, te lo prometo Pero voy a ir a llevarle el café a ese idiota Como te decía, una mujer siempre debe obedecer a su hombre Así es como me gustan las cosas Estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón Dios, denme paciencia para no derramarle esto en la cabeza ¿Perdón? Nada, señor, aquí está su café Mesera, ¿qué opinas tú sobre la monogamia? No lo sé, señor ¿Y tú, Crisol? ¿Eres mujer de un solo hombre? Por supuesto ¿Y qué pasaría si te dijera que yo no soy hombre de una sola mujer? ¿Y bien? ¿Qué opinas de eso? Yo, yo creo que las relaciones abiertas están bien Exactamente qué tengo que hacer para que entiendas que no me interesas Y que quiero que te vayas Eres una idiota Por fin lo entendiste Tú te diste cuenta mucho antes que ella ¿Qué? ¿Que eres un imbécil? Yo me di cuenta desde que entraste a este lugar por primera vez Chica lista No le conviene darse cuenta El tamaño de mi cartera es lo suficientemente grande para ignorar mis defectos Y aunque tuvieras todo el dinero del mundo, soportaría estar contigo Gracias por el beso No hay nada que agradecer cuando algo es robado Cuando quieras te lo devuelvo No, gracias Quédatelo Yo soy el bardo ¿Cómo supiste de él? ¿Cómo supiste del bardo? De seguro agarraste mi celular y lo... Y lo viste para burlarte de mí, ¿verdad? Yo soy el bardo Yo soy el bardo Yo soy... ¡Ya! ¡Cállate! No quiero escucharte más No quiero creer que eres tú Marían Lamento mucho decepcionarte Pero... ¡Ya! ¡Ya vete, por favor! Y no me vuelvas a escribir No me vuelvas a hablar Que no te voy a contestar No te quiero ver en mi vida jamás Marían Sé que crees que soy un idiota Y probablemente lo soy Pero no por las razones que tú crees Si me dejaras explicar... Te dije que no quiero saber nada de ti ¿Qué ganabas con ilusionarme de esa manera? Lo que viste en el restaurante Todo fue planeado Necesitaba conocerte Saber... Saber cómo eres realmente Necesitaba saber si... Si tú no ibas a acercarte por mí Nada más por interés Como todas las mujeres lo hacen Necesitaba saber si eras capaz de rechazarme Y... Crisol solo es una buena amiga Que estaba ayudándome No soy un patán Solo soy alguien a quien le cuesta mucho Confiar en la gente No puedo creer que estuve perdiendo mi tiempo Tantos meses con un hombre como tú Necesitaba saber si eras capaz de rechazarte Pues aquí tienes la respuesta Marían ¡Por favor, espera! Te estuve llamando Te dije que no quería volver a saber de ti Soy el hombre que has estado conociendo todos estos meses No el patán de hace días en el restaurante Sabes... Más de mí que ninguna otra persona Por favor... Déjame demostrarte que valgo la pena Puedes decir mil cosas Ya no sé qué creerte y qué no ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Dime, dime lo que te hace falta para que me creas Lo haré Es más, si quieres me pongo de rodillas Pero... Por favor, perdóname Lo que quiero es que desaparezcas de mi vida ¿Aún quieres que me vaya? Lo antes posible ¿Segura? Déjame demostrarte que soy el hombre que te mereces ¿Qué es lo que hace falta? Gracias.